¿Qué es el libro de Antonio Becarmal Arispe? Que exista una corriente dogmática mexicana, pero señala que no debe ser diferente a los demás, sino que es suficiente con que aplique los beneficios de las otras para lograr con sus aciertos, lograr un sistema penal democrático mexicano. Gracias. Bueno, yo estoy analizando el libro denominado Alineamientos Elementales del Derecho Penal del autor Fernando Castellanos, el cual nos establece que divide a lo que es el derecho penal en dos partes, en la parte general en especial, y en la parte general habla de tres teorías, de la ley penal, del delito, y así como de la pena y medidas de seguridad, y lo que es la parte de la teoría de la responsabilidad la trata dentro del tema de la imputabilidad. Yo estoy estudiando el autor Ávila Negrón Santiago en su obra El cuerpo del delito y los elementos del tipo penal, sobre todo enfocada en la cuestión de la culpabilidad, donde la doctrina clásica para el derecho penal se introduce en la teoría del delito, sin embargo estoy analizando la culpabilidad como parte de la teoría de la responsabilidad, partiendo de lo que establece incluso Von Lees, que dice que la culpabilidad en sentido amplio significa la responsabilidad por el injusto, abarcando la causación del resultado por el autor y la legalidad del acto, para introducirlo dentro de esta nueva teoría. Gracias.